El Aterisco El Aterisco ¡Madre, qué feo! Todas las noches me he estado extorsionando los intestinos, todo. ¡Madre, qué horrible esa jugada! ¡Madre, hija! Estoy tomando té bien cargado, me encontré sobres de té, con poca agua, para que me ajuste el aterisco, hija. Créeme, hija, que sigo con un derrame de cacal, que no me lo para nadie. Yo creo que me voy a ir al hospital, creo. Tu amiga Olga, ¿cómo habrá cagado? ¿Habrá atorado el baño? ¿Habrá botado cascajos, ladrillas, semillas de tomate, semillas de tumbo? ¿Por qué se jorda, se estraga? ¿Cómo habrá cagado esa Olga? Mira, puta, que la he limpiado todito, todito adentro. Cuántas cosas pegadas, cascajos, ladrillos que tiene metido ahí, en el colon, esa mujer, oye. ¡Qué mal, ¿cómo me voy a tragar agua? Yo me estoy tomito a meter cargado y sigo con esta huevada, qué feo, qué horrible, esta huevada me extorsiona los intestinos, no me pare esta huevada. Yo estoy solo, acá todos me han dejado como una basura, todos han ido al acampamento, van a preparar carapulca, van a preparar esta huevada que me hago este, es como un chancho al palo. Puta madre, qué bonito, él le iba a pasar mal a Barlovento, íbamos ahí, puta madre. Todos han ido con las camionetas, con la parrilla, se han ido con todos, con todo el equipo, los culés llenos de gaseosa, de chorizo, de fruta, de todo. Yo estoy con el ojete abierto, acá estoy, no sé qué mierda voy a hacer, voy a llevarme de ti, carajo. Yo estoy a la misma mierda, no voy a tragar nada a esa huevada, a huevos, muchas humades, qué horrible, a mí me he tomado los pulgantes más desgraciados, muchas humades. Y créeme que nunca me he colocado tanto de los todos, como ahorita esta huevada es como una bomba, de aquí como que a un carajo Rusia ha bombardeado a Ucrania, igualita también, en parte de mis intestinos, esta huevada. Parece que me estuvieran bombardeando Rusia. Gracias por ver el video.